¡Hey! ¡Hey! ¡Cero! ¡Cero! ¡En 3! ¡2! ¡1! ¡Fieco! Entonces de qué hablas puto tonto Si estás con la réplica, bailas a descargarse en iluminio No quiero nada, pero tonto y lo termino Me toco la réplica contra el toto del niño Loco, ya no quiero la niña de brodo Mientras tanto en esto con el bicho lo floto No lo flota porque no tengo el sistema Pero ha llegado el virus pa' crearte el problema No se pa' que se pone Rafa, si el pavo ni ve No quiero olvidarle a la NG Pero no, no fíate las gafas, cabezón Que los huevos me los comes por donde no le da el sol ¡Ay! 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 ¡Esto es lo que tiene, men! ¿Qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a aprender? ¡Ay! 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 ¡Lo digo seguro! La NG es una niña y yo viniese en un canguro súper duro ¡Y un wow! ¡Lleguemos en 3, 2, 1, tiempo! Duro, super duro, te tiras a él, pero tú también llevas guapas de sol Yo, amoro porque lo controlo y después te mejoro pa' que veas que soy superior Yo con el aclavo yo no pienso, loco pasa el morro, tete, te lo prensa Y lo bendigo, tete, huele a incienso y la niña se ve de loco, loco super pleno Yo, no sé ni qué tirarle, a ti te conocí como el más comió del parque Y sigue siéndolo, así que se arrima, ¿para qué terminar? Yo la peoncela de duro, a vosotros tres juro que por culo Soy seguro, soy seguro, soy seguro, soy seguro Soy seguro y en esa puta calva fijo que leo el futuro Yo, loco, te lo meto más de duro, estoy yendo a un viaje pero hacia el futuro Yo, loco, el sistema lo regulo, tiene todo chulo y a este le reviento el culo Soy el ruido y los conjuros, el monstruo cuando se escapa del castillo Última Para hacer los deberes, no sé ni quién compones eres Pero realmente tengo claro que no sabes ni qué sucede Te vas al futuro y te mueres Pero realmente sé que no puedes, te las adivina tu compañero, qué malo eres Yo, loco, no me rayes cuando empiezo todo directo Pero dentro de la renta entonces me coloco Mientras tanto en esto me he tocado contra dos perros Y una perra que poco a poco se colecta Lesta Mientras tanto en esto como Alexa Ya no quiero nada, mientras tanto me conecta Bueno, prima inversa, le meto a la inversa Lo siento, la sonrisa va encadenada directa Cambio Va encadenada directa Pero lo que ha soltao el pavo pa' mí es una mierda Pa' mí es como ropa XXL La gente lo sabe, le cabe a cualquiera Como si fuera de un tema Como si fuera pura mierda Vamos con la LZ de Inversa Sistema Y te quema Y te quema Lo que no me quema Loco yo estoy descubriendo flemas También estoy descubriendo mis problemas Y también evadiendo esos problemas Mirando lo que quiero no son dagas A las leones no temen a la llena Lo mirando a la luna pero ya no es llena Vuelve el nerd, o sea la fantasía Yo lo cambié con el captasio ¿Dónde está el flow? ¿Dónde está la magia? Vaya de gracia, todo el malo Vuelve el rabia, vuelve el papá La X en el mapa La rabia de Vegeta, los dedos de napa Tres, dos, uno, tiempo Si, loco, he venido con las gafas Como me la para, soy real y pido la palabra No es el tesoro, es la X Si es que te pierdes, busca el like y que no encuentras Eh, puta, te he dado la vuelta ¿Cómo es que te renta el estilo que te muestra? Eh, porque me cago en la vuestra Pero vuestra escuela, este parque ahora es nuestra Mi palabra real es lo que crees que es Pero en realidad eso lo hace cualquiera Que ha empezado una batalla y se tira una al mes Yo te doy hasta del revés Hermano, que me vienes de tonto Yo te desmonto, cojo el beat y remonto Hip Hop, por eso sé que hago ritmos Y esto lo desmonto ¡Tiempo! ¡Ok! ¡Vamos con la segunda integración!